No es tan 9 como José Carlos, va a llegar el centro, balón arriba, cuidado, el golpe de cabeza, gol ¡Gol! ¡Reboreo! ¡Gol! De Sport Boys el callado, ganó arriba el cuadro rosado, un rebote y la pelota le quedó a Renzo Reboreo para empujarla Debe ser el gol más fácil que hizo en su vida, para marcar el descuento, para decirnos que el Boys está vivo En 41 llegó el gol, apuesta total para ganar, hay que creer, el Boys todavía cree, Reboreo derecho y para adentro Y un gol que le sirve al Boys para meterse rápido en el partido, Ita Lomanzo lo enfocaba recién de la producción y pedía calma, pedía calma, eso es lo que necesita Boys